No importa que se escuche el ruido de los animales. Ya, avísame. ¿Qué tal amigos? Yo soy Irene Rojas, su gatita. Yo también soy una fiel defensora de los animales. Con ellos compartimos el planeta. Recuerden, si amamos a nuestros animales, amamos a las personas. A propósito, los invito a que se conecten conmigo a través de Gatashow.tv con los últimos chismes de la familia y apoyando el arte y la cultura. Amemos a nuestros animales.